DeAndre Hopkins es nuevo wide receiver de los Tennessee Titans, analicemos este movimiento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y tenemos que platicar de la firma de DeAndre Hopkins con los Tennessee Titans. Antes de empezar con el análisis, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho aquí al podcast de Hablemos de Fútbol porque viene más contenido de contratos, firmas, etiquetas de jugador, franquicia, previas de temporada y obviamente análisis durante la campaña regular que ya casi viene. Seamos pacientes, dos meses y 12 más y estamos ya con NFL. Vamos ahora sí a platicar entonces de la firma de DeAndre Hopkins con los Tennessee Titans. El contrato es por dos años y 26 millones de dólares con otros 6 millones disponibles en incentivos. Estamos hablando de 13 millones de dólares anuales. Ni siquiera lo que recibió Odell Beckham Jr. con los Baltimore Ravens que fueron 15 millones anuales. Te habla de que el mercado en efecto fue muy frío con DeAndre Hopkins. Tiene, como les decía, otros 6 millones disponibles en incentivos, los cuales se pueden conseguir de la siguiente manera. 250 mil dólares, bueno, hablando de 6 millones en total, son 3 millones por año. 3 millones este año, 3 millones el siguiente año. Son 250 mil dólares en caso de que consiga 65 recepciones. Otros 500 mil dólares en caso de que consiga 75 recepciones. 750 mil dólares en caso de que consiga 85 recepciones. Y un millón en caso de conseguir 95 recepciones. Tiene otros 250 mil en caso de conseguir 750 yardas. 500 mil por 850 yardas. 750 mil por 950 yardas. Y un millón por 1,050 yardas. Y para cerrar, 250 mil por 4 touchdowns. 500 mil por 6 touchdowns. 750 mil por 8 touchdowns. Y un millón por 10 touchdowns. O sea, básicamente para cobrar esos 3 millones de dólares en incentivos anuales. Requiere de una temporada de 95 recepciones para 1,050 yardas. Y 10 touchdowns. Creo que no se reporta el dinero garantizado que tiene este contrato. Porque creo yo que va de la mano con solamente ser un año. Cuando no se reporta el garantizado directamente es porque la gente no quiso presumirlo de alguna forma. Y por lo mismo no lo liqueó. No lo filtró a los reporteros de NFL Media, de ESPN, Fox, CBS y demás. Es por eso. Entonces, si no se reporta es porque muy seguramente estamos hablando de que Suárez tiene un año de contrato garantizado. Las condiciones o lo que buscaba de Andre Hopkins cuando casi iba a ser cortado ya por Arizona. Y él mismo lo dijo en una entrevista en un podcast. Es un coreback bueno y que amara el deporte. Una gerencia general estable. Y una buena defensiva para poder ganar campeonatos. Con Tennessee podríamos decir que cumple una de esas tres. Porque coreback bueno y que amara el juego. Hay muchas dudas con coreback actualmente con los Tennessee Titans. Con Ryan Tannehill. Si va a ser Will Levis. Malik Willis parece que está completamente fuera ya de la imagen. También hablando de gerencia estable. Acaban de cambiar de gerente general los Tennessee Titans. Este enero contrataron a Ron Carton. Nuevo gerente general en Tennessee. Y hablando de buena defensiva para ganar campeonatos. Es como un sí a medias. La defensiva es buena. Sobre todo el front seven. Ahí es donde está la inversión fuerte de esta defensiva. La secundaria. Muchos jóvenes que requieren dar un salto hacia adelante. Como para considerarlos una buena defensiva secundaria. Entonces realmente no se cumplen mucho que digamos las condiciones de DeAndre Hopkins. ¿Por qué? Porque yo recuerdo el podcast que hicimos de destinos posibles para DeAndre Hopkins. Y yo recuerdo que les dije. Sí, aquí tenemos la lista y repasamos punto por punto. Quién se cumple y quién no. Y yo me acuerdo de les dicho. Pero se reporta, se rumora que sí quiere campeonato. Quiere coreback. Quiere gerencia estable. Lo que uno ha tenido básicamente en Arizona y en Houston. pero también quiere un último gran contrato. Porque el mismo DeAndre Hopkins lo había tuiteado el otro día. Que quería también cobrar. Que quería ser respetado y reconocido de esa forma. Entonces claro que DeAndre Hopkins también quería dinero. Y el mercado que fue muy frío con él. Parece que Tennessee es la mejor oferta que tenía sobre la mesa en temas monetarios. 13 millones de dólares anuales. Y es la que terminan aceptando. Buscaba el dinero y al final de cuentas así fue. Y con razón Cardinals no lo pudo cambiar. Desde básicamente final de temporada hasta que lo termina cortando hace unas semanas. No lo pudo cambiar ni por una cuarta, una quinta, una sexta. ¿Por qué? Porque ganaba 20 millones anuales en el acuerdo que tenía con Arizona. Entonces al menos que Arizona pagara una parte. O ellos dieran un pick para que se le vean que claramente no era la intención. Con razón no pudieron cambiar a DeAndre Hopkins y terminan cortándolo. Me queda claro que no hubo un mercado por un wide receiver de 31 años. Que entre suspensiones y lesiones ha jugado 19 de 34 partidos en los últimos dos años. Se ha perdido 15 partidos en las últimas dos campañas de DeAndre Hopkins. Es una alerta porque en la posición de wide receiver hemos visto que justamente con otros grandes wide receivers en esa edad de 31, 32. Que empiezan a presentar ciertas dudas. Con la durabilidad es cuando literalmente se vienen abajo las piernas, se viene abajo la producción, la velocidad, la separación. Y a partir de ahí empicada la carrera de los wide receivers. Y de hecho Tennessee ya ha sido cementerio de alguna forma de wide receiver veteranos. Randy Moss, Andre Johnson, Julio Jones recientemente. Tres tipos casi Hall of Famers. Bueno Randy Moss sin duda alguna sí. Creo que Julio también, Andre Johnson por ahí con dudas el mejor wide receiver en la historia de los Texans por lo menos. De Andre Hopkins creo que también rayando ahí el debate de si puede pertenecer o no al Hall of Fame. Ha sido cementerio de ese tipo de receptores Tennessee. Ha buscado sus wide receivers veteranos dándoles como la última oportunidad. Creyendo que con ellos pueden dar como ese último empujoncito, ese último jugo de limón. Y realmente estaba ya muy seco ese limón con esos wide receivers. Aún así, para Tennessee es una firma positiva porque reconocen que su grupo de wide receivers es el peor de la NFL. Y por lo mismo presentan la mejor oferta monetaria para de Andre Hopkins. Y necesitaban ayuda urgente y van y la buscan. ¿Por qué? Porque el grupo de wide receivers es de Andre Hopkins. Traylon Burks, que es una primera ronda que no tuvo realmente una buena campaña de novato. Y después vienen tipos que podrían salir en Walking Dead porque son muertos vivientes. Nick Westbrook y Kina, Chris Moore, Kyle Phillips. Y a partir de ahí ni les leo los nombres porque yo creo que ni en su casa los conocen. Veremos quién es el coreback entre Ryan Tannehill y Will Leavis. Hay demasiadas dudas en ese aspecto para los Tennessee Titans. Aquí la pregunta es, ¿Tennessee es un mejor equipo con Andre Hopkins? Sí, sí lo es. ¿Tennessee tiene ahora una ofensiva, por lo menos, una ofensiva aérea, por lo menos, por lo menos, decente, competitiva o aceptable? No, no. La realidad es que no. No es suficiente de Andre Hopkins. No es suficiente este de Andre Hopkins para salvar a Tennessee de todos los problemas que hay en el resto de wide receivers con los Titans. Línea ofensiva de alguna forma también, sobre todo los tackles. Y también con los corebacks. Entonces, ¿los mejoras sí cambia algo para Tennessee? Absolutamente no. Creo que Andre Hopkins podría pasarle un poco mal en esta experiencia en Tennessee. Hopkins esperó y esperó y esperó la oferta de los Bills, de los Chiefs, que eran para él muy atractivos. Que había cierta necesidad por otro wide receiver en ese grupo, tanto de Bills como de Chiefs, creo yo. Pero, esperó, seguramente fueron ofertas pobrísimas con el argumento de aquí está el anillo a tiro de piedra, ¿no? Aquí está el anillo, por lo menos final de conferencia, ronda divisional y a partir de ahí lo que la suerte nos depare. Pero tomando en cuenta que Kansas City tenía 500 mil dólares de espacio salarial y que falta extender a Chris Jones y que Buffalo tiene apenas 5.3 millones, pues te dice que no había dinero para Andre Hopkins y seguramente la oferta podría ser de unos 7, 8, 9 millones con otros 3, 4 en incentivos. Y que Andre Hopkins claramente no pensaba aceptar ese tipo de ofertas por parte de Bills o por parte de Chiefs, por más que el tipo quisiera. Coreback, gerencia y defensiva, ¿no? En mi opinión, New England debió ser un poco más agresivo para buscar a Andre Hopkins, también como Tennessee necesidad y dinero había. Hubiera llegado a ser automáticamente el número uno en ese grupo de wide receivers. New England recibe a Andre Hopkins, también presenta una oferta, muestra en interés, pero la oferta monetaria de New England era menor que la de Tennessee. Y ahora entiendo por qué Bill Belichick hace unos cuantos días se quejó públicamente de alguna u otra forma de que el equipo no está gastando dinero en efectivo, no está metiéndole cash Robert Kraft al equipo del 2020. Bueno, históricamente no lo ha hecho Robert Kraft del todo y sobre todo desde que se fue Brady, y este equipo tuvo solamente un año de mucho gasto y a partir de ahí nada. 2020 a 2023 no ha gastado prácticamente nada, parece que este año es nuevamente el caso. Y insisto, Belichick ya salió a decir una crítica a Kraft y Kraft decía, el momento en el que no le invierte a este equipo, lo vendo. No lo sé. Creo que el caso de Andre Hopkins podría ser bien interesante porque Belichick, sin duda alguna, ama a Andre Hopkins. Lo trajeron, le presentan una oferta a la cual no es lo suficientemente buena. El tipo todavía espera más días a ver si hay otra oferta, una mejora en el contrato y demás, y no existió por parte de New England ni de ningún otro equipo en la NFL, lo cual te dice bastante de lo que la liga piensa de Andre Hopkins. ¿Qué piensas tú de Andre Hopkins? Te leo en comentarios, dime, ¿cómo calificarías la firma de Andre Hopkins con los Tennessee Titans? Te leo en comentarios, también te leo en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Nos encuentras como Hablemos de Fútbol. No olvides suscribirte y también compartir este episodio del podcast con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima.